Hoy en Telediario, un grupo de jóvenes hispanos reciben beca para ser los líderes de la comunidad. Incendios en Arizona dejan a pueblos desolados. Carteleras del cine para este fin de semana. Días Noches Latinas tienen nombre y apellido en Southwest Florida. Bienvenidos a esta nueva edición de Telediario. Seguidamente y en la próxima media hora, ampliaré para ustedes noticias más importantes de este día. Acompáñenme. Telediario, con Fiorella Papapietro. Un grupo de jóvenes hispanos fueron los creadores de unas becas que el Consejo de Profesionales y Empresarios Hispanos del suroeste de la Florida otorgó para ser los mejores profesionales y los líderes del futuro. Carlos Briseño nos trae la siguiente nota. El Consejo de Profesionales y Empresarios Hispanos del suroeste de la Florida ofreció un agasajo para un grupo de jóvenes hispanos estudiantes del onceavo grado de diferentes centros estudiantiles del condado de Collier. Ellos fueron merecedores de una beca entregada por la Fundación Sin Fines de Lucro Leadership. Este encuentro permitirá a los asistentes aprender sobre las necesidades de nuestra comunidad, como trabajar en equipo y le dará las herramientas para convertirse en los líderes del futuro. Los cinco ganadores de la beca son hispanos. Conversamos con algunos de ellos para conocer sus impresiones. Para mí es importante realizar este programa porque este programa me va a hacer a mí un buen líder en la comunidad y me va a ayudar a crecer y a conocer a más gente y trabajar como un equipo en un grupo de estudiantes. Este programa es para los niños de once yendo a doce y es una semana y en esta semana espero crecer y aprender de mi comunidad y cómo ser un buen líder y cómo ayudar a los estudiantes en un grupo y cómo ayudar a mis amigos y nada más que aprender más sobre todo. Es importante para mí haber aplicado porque siempre busco oportunidades para coger experiencia y trabajar para dar la comunidad. Eso apliqué para ser, porque yo siempre pensé que para ser un líder hay que tener experiencia y trabajar mucho para poder lograr todas tus metas y logros. Eso apliqué para el leadership program y yo creo que va a ser muy bueno toda la semana. Recibimos la beca hoy y estoy muy contenta y agradecida. Yo soy de Medellín, Colombia y vine a este país hace ocho años. Desde eso siempre estoy involucrada en la comunidad y me quiero ayudar a mucha gente y poder alcanzar a hacer todos mis sueños. Entonces creo que es muy importante poder recibir esta scholarship y usarla a lo máximo. Directivos del Consejo de Profesionales y Empresarios también demostraron su entusiasmo y compromiso de ayudar a los jóvenes de nuestra comunidad, especialmente a los hispanos, a hacer más fácil el recorrido hasta alcanzar sus metas y que demuestren que son capaces de liderar este país. María Ramos, expresidenta del Consejo y actual directivo, nos comenta. Es un grupo de jóvenes de high school que ellos demuestran liderazgo, demuestran estar involucrados en la comunidad y son líderes que representan nuestro futuro y todos son hispanos, que es lo más importante. El señor Luis Bernal pertenece también al board directivo del Consejo y expresó lo siguiente. El Consejo de Profesionales y Empresarios Hispanos es una organización de voluntarios hispanos trabajando por la comunidad. Dentro de los programas que el Consejo tiene para ser parte de la comunidad y promover educación, cultura, negocios y creación de empresas, está promover el liderazgo. Pero nosotros hemos querido juntarnos con otras entidades del condado que son especializadas en programas de liderazgo, como aquí en la Cámara de Comercio, la Fundación de Liderazgo de Collier, y apoyarlos a ellos para que más hispanos, más jóvenes hispanos, más empresarios y profesionales hispanos puedan participar en los programas de liderazgo que esta fundación viene realizando en el condado desde hace varios años. Eso es consistente con la misión del Consejo y es consistente con la creciente participación e impulso que estamos teniendo los hispanos, no solamente en el Estado, sino en todo el país. Orgullosos padres y entusiastas estudiantes compartieron al final de la jornada con los asistentes en este sencillo pero merecido acto de apoyo y reconocimiento a los nuestros. Gracias Carlos y felicitaciones a estos estudiantes, futuros líderes de la comunidad. Con ellos hacemos nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos con todos ustedes, porque Arizona está desolado gracias al INSEE. Estrenos para este fin de semana en el séptimo arte. Y las noches latinas se encienden en Saugues, Florida.